Muchas gracias, estamos muy contentos de que estén acompañándonos hoy en este año tan importante que tuvimos, la verdad. Gracias a todos los que participaron, a las bandas Sisteparia, a Steny, a Cazapuervos, que tocaron antes, a los músicos invitados, a ustedes que siempre nos hacen el aguante. Y... Nada, se viene lo mejor para decirse, escuchá. 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 No, se viene lo mejor para irnos, escuchá. No, 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 no. Ya sé que voy a lamentarlo, no, 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 no. Yo sé que estoy siendo alguien que puede estar mi amor Suspiros que vuelven a atrás, escogren mis sentidos Sin paz, pierdo palabras que hoy son un misterio que va a ser hoy Voy a morir y pensar que voy a morir, no voy a morir La que me tiene es otra vez, ya voy, ya voy Me han agudado, yo no pido la misma ser Estoy siendo alguien que puede estar mi amor Un出o 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 Éxito weakness Oh! La final del patoura gen prisión 8 de desierto No hay luz, en el cuello está bien No hay luz, en el cuello está bien ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!